Hola que tal, como te va, se que es tarde para llamar Pero tengo una razón para buscarte Pon la radio para escuchar la canción que van a tocar Te la quise dedicar en especial la parte que dice Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despierta con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo No sabía cómo decir lo que siento en el corazón Tuve miedo pero hoy yo te dedico esta canción Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en dónde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo por estar contigo Dímelo si me amas tanto como yo Dime si me amas tanto como yo Dime si me amas tanto como yo Gracias.